Hey, ¿qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nick News te saluda del otro lado de la pantalla y es así como están leyendo en el título. Está confirmado la secuela de Power Rangers Time Force. Eso que tanto yo venía pidiendo acerca de Wes y Jen y su historia se hace realidad. Y esta vez es a través de un cómic original de Boom Studios, Power Rangers Scenes of the Future, Pecados del Futuro. Sería Wes y Jen, esta popular pareja de Power Rangers va a protagonizar una nueva novela gráfica en la cual se va a explicar absolutamente todo lo que sucedió con ellos después. Que era un hueco en la historia que muchos de los fanáticos estábamos esperando. Así que estoy muy, pero muy contento y voy a pasar a desarrollar toda la información que se conoce hasta el momento acerca de esta secuela de Power Rangers Time Force. La cual me pone muy contento y estoy queriendo ir corriendo a comprar ese cómic en octubre cuando salga. Falta un montón, pero bueno. Antes, amigos, quiero avisarles, quiero decirles que este 6 de noviembre, iba a decir, este 6 de marzo no se pierdan por favor el tráiler de mi película de Otro Planeta. Que lo voy a estar estrenando aquí en Nick News en el horario que yo siempre subo los videos. Así que por favor no se pierdan el tráiler de mi película de Otro Planeta. Ahora sí, es hora de una secuela de Power Rangers Time Force. Viniendo exclusivamente para todos ustedes esta información. Boom Studios anunció que van a mostrar algo de amor a una pareja de Power Rangers que es súper popular. Pero está fuera de lo que conocemos como Mighty Morphin Power Rangers. Que es sin lugar a duda el grupo de Rangers más comercializables de la historia. Y siempre se hace todo en base a Mighty Morphin Power Rangers. Pero estos personajes de Time Force, si bien se han visto en Wild Force, Super Megaforce, Hyper Force, Super Ninja Steel y los cómics. Nunca se ha tenido una historia de una secuela para ellos hasta ahora. Bueno, en 2020 Boom Studios lanzará Power Rangers Sins of the Future. Que contará con los personajes populares de Wes y Jen de Time Force. Bueno, la novela gráfica original presenta esta historia de Trey Moore. Escrita por Matthew Ehrman con ilustraciones de Giuseppe Caffaro y letras de Ed Dukeshire. Y la sinopsis de la trama se encuentra a continuación. Y la vamos a estar leyendo en este momento porque escuchen... Escuchen... Sí, en este caso escuchen porque la estoy leyendo. Escuchen la trama de esta novela gráfica porque realmente los va a dejar con los pelos de punta. Después de derrotar al villano Rancic junto a sus aliados en la Fuerza del Tiempo que viajan en el tiempo. La Ranger Rosa, Jen Scott y el Ranger Rojo, Wes Collins, quieren intentar una relación real. Pero sin sacrificar sus compromisos. Bueno, tanto Wes como siendo un guardián de plata y ella en la Fuerza del Tiempo. Ahora, ¿pueden los dos realmente hacer que esa relación a larga distancia funcione? Cuando Jen regresa del futuro, ella y Wes van a ser atacados por un extraño bastante misterioso. Que tiene noticias terribles para ellos. Es que si estos dos permanecen juntos, van a interrumpir la línea de tiempo y cambiar el destino de la humanidad. La impactante identidad de este acusador los va a colocar en un curso de colisión con un enemigo que nunca esperaban. Puede que la portada de esta novela gráfica nos esté adelantando a qué enemigo se refiere. Yo cuando leo esto me imagino a Frax. Porque vemos a Frax en la portada y eso es lo que más imagino. Pero bueno, esta historia involucra a Wes y Jen tratando de hacer que su viaje en el tiempo funcione. Eso es brillante y una pregunta que en la serie realmente nunca se tocó. ¿Cómo alguien que es del año 3000 sale con un chico que vive en el 2001 en adelante? Bueno, también se hace la importante pregunta de cómo su relación podría cambiar todo en el tiempo. Bueno, Jen está combinando el pasado al estar con Wes. Y aunque se hizo mucho por cambiar ese destino en Times Force, las alteraciones incorrectas aún podrían tener un efecto adverso en la realidad. Con la realidad destrozada que podemos ver en Shattered Grid y en los cómics no hace mucho tiempo. Ahora nos encontramos con esto que va a pasar en Time Force que claramente no va a ser algo bueno en el sentido de las cosas que van a pasar en la historia. Pero ya vamos a ver cómo se va a resolver y qué pasa con estos personajes. Digo, para cualquier fanático que se pregunte, Boom Studios confirmó que este cómic se va a llevar a cabo después de los eventos de Wild Force Time Force. Como recordarán, Wes y Jen se reunieron en este especial, pero nunca pudimos ver qué sucedió después. Bueno, ahora sí lo vamos a hacer. Les vuelvo a repetir, la portada de esta novela gráfica tiene a Jen Scott de Power Rangers Time Force que ocupa un lugar central en esta historia. Y es un personaje tan profundo e interesante con mucho que sacar. Y nada, al escribir este y otros personajes de Times Force, va a ser un verdadero regalo todo lo que vamos a ver, dijo el escritor Matthew Ehrman. Ha sido tan salvaje jugar en este sandbox y es fácil ver por qué los fanáticos lo consideran como uno de los mejores equipos que la franquicia tiene para ofrecer. No puedo esperar a que todos lean esto, dice muy entusiasmado. Bueno, también hay algunas ideas acerca de este cómic, Sins of the Future, que reúne a dos favoritos de los fanáticos. Que es un amor que cruza el tiempo y el espacio mientras se amenaza la estructura misma de este universo. Y por primera vez los fanáticos van a descubrir qué sucedió con Jen y Wes en esta nueva novela gráfica y original. Y justo cuando creemos que los Rangers encuentran su felicidad para siempre, surge una nueva amenaza que podría terminar no solo con su romance, sino que también con sus realidades. Y esto se va a volver súper, súper épico. Una de las preguntas persistentes en nuestras mentes es cómo los eventos que sucedieron en Shutter Grid influirían en esta historia. Porque Shutter Grid contó con muchos Rangers de series pasadas y Jen jugó un rol bastante importante y principal en esto. Sin embargo, al final de ese evento aparentemente se borran los recuerdos de todos y se restauran en el tiempo. Así que, ¿podrían los elementos de Shutter Grid convertirse en este cómic? Bueno, tendremos que esperar y ver qué onda. Al igual que en Power Rangers The Psychopath, antes siempre es alentador cuando Boom se compromete a contar una historia de Power Rangers que no involucra al equipo de Mighty Morphin. Si bien son, indudablemente, como dije, el equipo más popular y que más comercializó en la historia de la franquicia, es genial el hecho de que Boom tenga el suficiente éxito no solo con The Psychopath, sino como ahora poder mostrar más amor a otro equipo que no sea Mighty Morphin Power Rangers. Entonces, si sos de ese tipo de fanáticos que siempre espera más historias que no sean de Mighty Morphin Power Rangers, te recomiendo, obviamente, comprar este libro. Bueno, porque Trey Moore, que es el nombre del escritor de estas historias, la verdad inspira bastante confianza en los fanáticos, ya que este ser humano, escritor hermoso, es el que contribuyó fuertemente a este universo de Power Rangers. Y ha sido oro todo lo que ha escrito, porque él es el que escribió el origen del Psycho Green, la horrible historia que hay detrás de Finster, la situación de Caron enjuiciada por sus acciones como astrónoma y más, más cosas excelentes que se agregaron a esta historia. Así que, una vez más, en 2020 se lanzará Power Rangers Sins of the Future, lo vamos a esperar en octubre, todavía no está confirmada exactamente la fecha, pero tenemos que es octubre el mes. Así que vamos a estar seguros de que va a ser una maravilla eterna, la verdad, este libro lo espero muchísimo. Como vengo insoportablemente diciendo en videos anteriores, necesitaba ver la continuación de Wes y de Jen, y si bien me encantaría verlo con los actores originales y en una película, ni siquiera en una serie, en una película donde ambos la protagonicen, el hecho de saber que vamos a tener la historia de Wes y Jen con una resolución, por así decirlo, y con muchos más conflictos, me llena, me llena, me llena de felicidad. Así que quiero saber su opinión en los comentarios acerca de esto, ¿te esperabas una secuela de Time Force? Nada, déjalo en los comentarios y opiná qué te parece todo esto. Amigos, no se pierdan el 6 de marzo, el tráiler de Otro Planeta, mi película, no se lo pueden perder. Y bueno amigos, sin más que decir, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba Nico.Yasciencio es mi Instagram, me pueden seguir, suscríbanse al canal, denle like a todo, déjenme un mensaje directo. Amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!